La idea era poder enaltecer un poco el ingreso del lado sur de la localidad. La idea es poder entubar lo que es hoy una cuneta a cielo abierta, bastante profunda, poder rectificarla también y eso taparlo, hacer cordón cuneta de ambos lados y también generar una especie de, también, o vereda o alguna hora de tránsito para generar también mayor seguridad en esa zona de la localidad que ahí ya tenés el ingreso o el egreso, digamos, de varios vehículos porque es la ruta provincial. Para que nos maquemos geográficamente, ¿sería la altura de la ermita, en el inicio de la bicisenda? Exactamente. Esas zonas serían, ¿no es cierto? Exactamente. Desde la ermita hasta Calle Sabedera. Van a ver que estamos haciendo cámaras y obras de gran magnitud. Y la idea es también pavimentar una parte, lo que es la bajada del tránsito pesado. Esa zona también hacer una obra que genere mayor seguridad y mayor comodidad también a los vehículos que se desplazan por esa zona. La vamos a estar haciendo, en realidad, en el mes de junio, más o menos. La idea era hacerla en estos meses, pero sabemos que empieza la época también más fuerte de cosecha y tenemos más tránsito, más vehículos de tránsito pesado. Entonces, bueno, para una mejor organización y también para tener las menores molestias posibles, la vamos a estar haciendo en el mes de junio. Esa es la idea. Gracias. 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 Gracias.